Por nada se está registrando nuevamente un bloqueo en el departamento de Santa Cruz específicamente en el municipio de Yapacaní, debido a que los departamentarios no están aprobando este proyecto carretero. ¿Qué opinas frente a ellos? Lamentablemente los diputados nacionales no están haciendo esos trabajos que tienen que hacerlo. Nosotros queremos decirles que puedan aprobar ese proyecto tan importante para el municipio de Yapacaní. Entonces nosotros nos solidarizamos con esa medida que están haciendo. Yo sé que es un interés común del municipio de Yapacaní, por lo cual queremos decirle a los diputados que se pongan la camiseta del pueblo y que aprueben esa ley. Este proyecto carretero estaba beneficiando el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, ¿cómo lo ven de actuar de estos parlamentarios? Debido a que ya son varias veces que ustedes están aprobando este proyecto y que este proyecto primeramente es de competencia de la gobernación. Sí, es competencia de la gobernación aún así, pero el gobierno nacional se ha comprometido, pero ahora lo cual no es la culpa del gobierno nacional, sino la culpa es de los diputados que no quieren hacer la sección para la respectiva aprobación de este camino. ¿Deberían estos parlamentarios tal vez mediar para que puedan solucionar este conflicto? Y es que lamentablemente, pues, ya están en sus peleas internas y que esa pelea interna nada bueno trae, ¿no? Lo que se quiere es trabajar por el pueblo boliviano, por todos los nueve departamentos, sobre todo esta medida a base de ese abrotado, pues, no quieren aprobar por sus peleas internas, así que eso nada bueno trae. Gracias.